A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos. Hoy vamos a tratar un asunto que me han pedido varios suscriptores. Me consultaban sobre la posibilidad de que el narcisista tuviera una relación amorosa de larga duración, es decir, un amor consistente en el tiempo. Si estás en una relación con alguien que tiene este trastorno narcisista de la personalidad, es posible que te preguntes si tu pareja es realmente capaz de amarte de la manera en la que tú lo amas. A pesar de todos los insabores, sabes que tu corazón salta cuando lo ves y piensas en tu pareja constantemente. Quieres pasar el resto de tu vida con esa persona y sacrificarías casi cualquier cosa para hacerla feliz. Por ello te preguntas si es posible que tu pareja narcisista sienta lo mismo por ti. No quiero echarte una jarra de agua helada sobre la cabeza, pero la respuesta más simple es un seco no. En realidad es muy poco probable que tu pareja narcisista sea capaz de amar realmente y mucho menos sienta amor por ti más allá del comienzo de su relación. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad no están preparadas para experimentar y mostrar amor en el sentido en el que la mayoría de nosotros lo entendemos. Los narcisistas carecen de la capacidad de apreciar en su auténtico valor al otro ser humano. Realmente no se preocupan por la felicidad o el bienestar de su pareja excepto en la medida en que afecta al propio bienestar. Y rara vez están dispuestos a sacrificar nada con el fin de hacer feliz a su pareja. La única felicidad que realmente les preocupa es la suya propia. He de aclarar para que no surja la controversia que cuando digo el narcisista en masculino me estoy refiriendo a los dos sexos, hombres y mujeres, y si lo hago de esta manera es por hacer más ligero el relato y no estar repitiendo continuamente los dos géneros. Entonces, ¿qué significan todas las palabras de amor que nos dicen los narcisistas, todos los gestos amables, todas las declaraciones que nos hacen? Cuando un narcisista dice te amo puede significar muchas cosas diferentes menos las que tú supones. Significa me encanta la forma en que me haces sentir acerca de mí en ese momento. El sexo contigo es increíble. Quiero tener sexo contigo ahora mismo. Me encanta que me ames y hagas lo que yo quiera. Tengo que decir te amo para obtener lo que quiero de ti ahora. Es divertido decir te amo y verte mirarme con adoración. Me encanta lo fácil que es manipularte diciendo te amo. Cuando los narcisistas están en la consulta del terapeuta y tratan de dar respuestas honestas sobre el significado de la palabra amor, la mayoría de ellos expresan dudas sobre lo que realmente entienden o dudan acerca de lo que para otras personas significa ese término. Un narcisista en la consulta puede declarar no creo saber realmente lo que significa amar a alguien. Hay personas con las que me gusta estar más que con otras. Hay mujeres a las que deseo y hay personas cuya aceptación y admiración ansío, pero el amor como en las películas eso nunca es algo que haya sentido. Por estas razones las preguntas que el narcisista se hace son bastante diferentes de las que imaginamos. En lugar de preguntarse ¿amo a esta persona que me ama? Se cuestionan sobre algo mucho menos romántico y más egoísta. ¿Necesito a esta persona para algo? ¿Estoy solo o aburrido? ¿Me gusta tener sexo con esta persona? ¿Cuál es su estatus en relación con el mío? ¿Es un buen partido? ¿Puede ayudarme a ascender en la jerarquía que a mí me importa? ¿Me admira? ¿Servirá para que otras personas me admiren más cuando estemos juntos? ¿Será rica o generosa? ¿Es hora de casarme y formar mi propia familia para aumentar mi prestigio? ¿Debo casarme para tener a alguien que me cuide cuando sea viejo? Pero el narcisista no siempre es consciente de sus limitaciones. Algunas personas con trastorno narcisista de la personalidad se niegan a creer que su problema es que no pueden amar profunda y consistentemente a alguien que los ama. Se convencen a sí mismos de que si no aman a alguien es por culpa de la otra persona. Ellos creen que hay una persona perfecta por ahí a la que le resultaría fácil amar. Cada vez que se enamoran de alguien nuevo idealizan a esta persona. Luego cuando inevitablemente descubren los defectos de esa persona se desilusionan, las devalúan y las descartan. Si amas a un narcisista puedes ahorrarte un poco de dolor y decepción al aceptar que es poco probable que puedan amarte de la manera en que siempre has soñado con ser amado. Tienes que pensar un poco más prácticamente y tratar de ver a esa persona tal como es. Pero esto no significa que en algún momento el narcisista no busque una relación duradera. En muchas ocasiones no se produce el descarte ya que el narcisista considera que eso le puede traer más perjuicios que ventajas. Especialmente cuando van teniendo más edad el narcisista saca su calculadora y analiza ventajas y desventajas de terminar una relación. Si esa persona le sigue aportando prestigio, dinero o compañía lo tendrá en consideración. Necesita una persona que lo acompañe y lo cuide cuando llegue la vejez. Pero esto no significa en modo alguno que vaya a cambiar sus hábitos y sus maneras. Seguirá causando dolor a su víctima aunque hará lo posible para conservarla y que no se vaya. No siempre se produce el descarte en las relaciones de los narcisistas. A medida que van acumulando experiencia se dan cuenta de las ventajas que les reporta mantener una relación duradera. El narcisista también necesita estabilidad en su vida y con la experiencia comienza a valorar otros aspectos como la seguridad, el dinero que puede aportar la pareja o la compañía. También se ha de tener en cuenta que el narcisista se va haciendo consciente de que con el paso del tiempo le resulta más difícil encontrar nuevas víctimas que acepten sus exigencias ya que sus dotes disminuyen y la experiencia de los candidatos o candidatas aumenta. Todo esto no significa que la vida de la pareja de un narcisista vaya a ser más fácil. El narcisista continuará con sus hábitos y costumbres abusando de las personas que lo rodean y haciéndole la vida insufrible a las personas que convivan con él. La única diferencia es que tratará de evitar la ruptura en la que considera que el mayor perjudicado sería él. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.